5 dólares en otra ciudad o provincia Eso es como el aguaje power, la bebé llora, si está con el papá, a ver dame un rodito a mi nena ya No quiero que la vean llorar a mi beba Que pasa mi amor, que pasa Mira, mira la gente Que me lloro mi amor, está despeinadita mi señorita Rafaela Bueno y así es chicos y chicas, como yo ya me voy Y esas fueron las indicaciones de Toscano Fit que me han estado preguntando Les voy a dejar historias después Pero ahorita me voy a alimentar a mi bebuca También me toca bañarla y hacerla acostar a dormir Así que les mando un enorme, enorme, enorme beso Y se cuidan muchísimo Y nos vemos en un próximo en vivo Gracias por ver el video